En oportunidades, la Universidad de Salamanca en España abrió una convocatoria para estudiantes colombianos que quieran cursar carreras como ciencias de la salud, ciencias sociales, jurídicas, ingeniería, arquitectura, artes y humanidades. Aquí les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de becas en España, vaya a la página rel-medio-in.usal.es, diríjese a la opción proyectos, programas y dé clic en la categoría becas internacionales de la USAL. Seleccione becas de grado 2021-2022 y luego convocatoria en donde se va a desplegar un documento PDF con algunos requisitos como fotocopia del pasaporte, fotocopia de las certificaciones académicas alcanzadas y una acreditación de nivel B2 en idioma español. La beca tiene la duración de un curso académico con opción de ser renovada para 2022 si se cumple con el 75% de los créditos matriculados. Esta oportunidad cubre alojamiento y manutención en las residencias de la universidad. Vaya a la ventana anterior y dé clic en formulario de solicitud online, llene sus datos personales y dé enviar. Recuerda que tiene plazo hasta el 25 de junio de 2021 y muy importante, si quieres seguir informado 24 7, nos puedes seguir en todas las redes sociales comerciales.